A las primeras personas que nos escriban a esquizofrenia.org.mx les regalaremos una playera cortesía de King Monster y una revista cortesía de Vice Magazine. Se podría decir de una forma snob que los más trendy en esta ciudad son los hipsters. Sin embargo, si aplicamos bien el término tendencias entre jóvenes hoy y aquí, destacan no muy lejos de las comarcas de la Roma y la Condesa, los reguetoneros. Quienes imponen su moda de una forma no menos intensa. Pues le echan mucho inglés o como palabras como del barrio, como una onda urbana que llega de Estados Unidos que viene acá. Pero reguetonero es urbano, o sea, es un chavo banda, es como el nuevo chavo banda. Es como lo que nace en los centros de la ciudad, en las áreas marginadas, pero también en las áreas donde se mueve mucha lana, como en el centro. Tepito. A ver, díganme sus nombres, por favor, cada uno. El Titina. Francisco. El Pérez. Manuel. Cada quien adopta un estilo, una moda, y se adapta a ella. Por ejemplo, acá, como dices, no, toda la bandita que está del reguetón, entonces un tipo de corte, mira, yo me traje uno, pero uso gorra. La bronca es sentirse bien, es disfrutar. ¿Ya está en cabeza de brócoli, la? Mira, mira, por el momento. Creo que lo que tiene la Roma y la Condesa es que es muy ecléctica. En realidad ves a todo tipo de personas. Con el reguetón pasa algo bien interesante, ¿no? Dependiendo de la clase social, solemos discriminar una serie de cosas, ¿no? Como decías, de repente, o zonas marginadas o clase media o esto. Y ahora hay un movimiento también muy fuerte que está adoptando el reguetón, fusionado con música electrónica y otra serie de cosas. Y está empezando a haber un montonán de reguetones en la Roma y en la Condesa, ¿no? Ayer tocaron unos alomanes que se llaman Jacuzzi, ¿no? Que están como dentro de este movimiento importante. Tocaron otros chicos que se llaman Freestyler. E increíblemente a la vuelta había otra fiesta que se llama Nafi, donde había cinco artistas que iban a tocar. Y todo realmente es una fusión de reguetón y como de estas cosas. Pero es reguetón para fresas. Ahí sí puedes hacer perreo, 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 fresas. Mucha gente dice, no, reguetón, pura pinche pendejada. No, hay rolas que tú dices, hay que escuchar la letra, hay que escuchar el contenido. No, escucharme misma, presta atención a lo que digo. A veces pienso que mi peor enemigo es este sueño. Creo que el reguetonero y el hipster son como las partes opuestas de los polos. Como el hipster es el más exclusivo, el más bien, el más rico, digamos. Si el reguetonero nace del barrio, de la urbe, de la densidad urbana, de los sonidos. Hay muchos que dicen, no, los que escuchan reguetón se monean, se drogan, lo que sea. Pero hay muchos, como por ejemplo nosotros no le hacemos a eso. Cada quien sabe a qué le hace y qué se mete. Entonces, sano nada más acá, el alcohol, un cigarrito, pero nada de monar. Perrear, simplemente perrear. Yo estoy feliz de vivir y echar desmadre. La que se ponga le doy. La que se ponga le doy. Como hipster, la condesa, ¿tú crees? Bueno, a mí me gustaría decir más que nada, o sea, ok, este movimiento hipster, pues sí, es una onda, es una subcultura, ¿no? Y la chingada, todo eso. Pero realmente como el movimiento hipster como que abarca un, bueno, es muy amplio, ¿no? Pues bueno, yo podría decir que sí soy hipster porque sí soy blanco y me gusta el jazz. Entonces, sí, soy un hipster. Podría ser hipster, pero por el término de los cincuentas, sí. No, yo no me gusta ese término. No, yo tampoco, no, soy fan y chingado. No, yo tampoco, no, soy fan y chingado. La mayoría viven en la condesa, tienen negocios propios y toman, no sé, van a lugares de moda, van al mismo lugar todos los fines de semana y se mezclen con la misma gente. No, no hacen nuevos amigos generalmente, es su mismo grupo de amigos. Si vas a esos lugares vas a ver a toda esa misma gente todos los fines de semana, como él. Los hipsters ahorita están en la Roma, ¿no? ¿En Polanco, no? No, están en la Roma, en el Félix, en bares alternativos. Van, se ponen sus camisas de cuadro, su bigote, pantalones entubados, morados, al Rodesia van, los lentes de geek, de pasta, esos son los hipsters. Están en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, sí, van al Roy, van al Félix, van mucho. Están los hipsters y los demás, así es el rollo, ¿no? O sea, si no eres hipster no eres nada, exacto. Son civilizaciones urbanas. ¿Tus amigas también pueden considerarse como hipster o ellas no entran nada más tú? No, sí, sí entran, sí entran, claro. Están como más fresas, están como en el inter, ya sabes, entre fresa y hipster. O sea, ahí van, están creciendo. Que para el hipster mexicano se manifiesta así como en Facebook, que es donde te enteras de las fiestas, de las conexiones, ¿no? De los festivales. Ahí es donde haces tu red social, básicamente, tal cual lo que es, para tener acceso, ¿no? Porque, de nuevo, el hipster se trata de lo exclusivo, del acceso. De saber dónde es la fiesta de Vice y poder entrar como si nada, ¿no? Eso es como el triunfo máximo de un hipster. Es saber dónde va a ser la fiesta de Vice y entrar sin ningún problema. Es este, yo tengo vlog, de hecho. Se llama How to waste your time, la guía para desperdiar tu tiempo. Los vlogs y todas las redes sociales son como para informar a la gente, porque los chavos más que nada nos movemos como por el internet. Entonces, como que todos buscan dónde es el evento. Entonces, está muy chido que hagan como los vlogs y así, para informar a la gente más que nada. Y es que la locura de esta capital lleva a cuestionarnos, ¿qué puede haber más de símbolo en esta ciudad que la cohabitación de un hipster y un reguetonero? ¡No me firmen! Una es una tendencia de estilo delincuencial y otra de estilo intelectual, aunque ambas coinciden en la necesidad de una ciudad que lo reconozca y acepte. Yo creo que en la base todos somos iguales, ¿no? Tenemos esta necesidad de sentirnos diferentes y hace rato que platicábamos sobre el tema hipster o cualquier otro. A mí en realidad me parece que es despectivo y el problema es que en México somos una sociedad bastante racista, ¿no? Estamos como muy acostumbrados, pero entonces decimos los reguetoneros no, o los hipsters sí, o los rockeros no. Pero en el fondo todos funcionamos de lo mismo y la maravilla de la red es eso, ¿no? que las herramientas están disponibles y son gratis para todo el mundo. Como dijo Benito Juárez, el respeto ajeno es la paz. No se puede hacer de que hipster reguetonero, o sea, o sea, sí lo hay, claro que lo hay, entiendo que lo hay, pero el término ya es uno que es así, ella es fresa. Y te puedes ir a, es Fresindi. Es una fresa reguetonera, o sea, eso no existe. ¿Qué tipo de reguetoneras son? A ver. Ay, reguetonera fresa. Sí, reguetoneras fresas. 100% más. Oye, y por ejemplo, ¿qué otro tipo de reguetoneras hay? Ay, pues las chulas, ¿no? Que si podemos ver un reguetonero en una galería de la Condesa con un libro de Alex Huxley o algo así, no sé, pero si llega a llegar uno, todos los hipsters van a decir, wow, él es el más cool de todos en este cuarto. Si llega a reguetonero en una galería, a un opening así, ese carnal va a ser como el más hipster de todos, aunque esté todo de reguetonero de aquí, acá, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!